¡Oh, oh, oh! En 678, Griesa le impidió cobrar al 93% de los bonistas, pero no embargó. ¿Qué van a hacer? Nada, van a doblar la apuesta y no van a agarpar un pomo. ¿Y pero no nos van a sacar la plaza? Van a ir a juicio. Yo creo, a ver, la interpretación judicial estricta es Griesa embarga, punto. Un momento, este fallo del juez Tomás Griesa, que bueno, detiene ahora entonces el pago de bonistas, pero sin embargo, aclaramos esto que es importante, ¿no? Que no hay un embargo. Doctor Ferrer, muy buen día. Pase lo que pase, la Argentina está bien posicionada en este litigio porque el Estado Nacional está financiado con recursos propios, ha demostrado que está dispuesta a pagar y puede pagar, ha hecho este depósito. La banca argentina está sólida, está fondeada en pesos, acá no hay ningún problema como los que desataron la crisis mundial de las hipotecas norteamericanas. Es decir, que en el aspecto financiero, la Argentina tiene una situación de autosustentabilidad. Sobre el Papa y el Pepe, se oculta esto. Papa, es intolerable el control de los mercados financieros sobre los pueblos. Y los bloques regionales y las comunidades latinoamericanas no fueron las únicas que se manifestaron en contra del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. También hizo declaraciones el presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, quien dijo que estos fondos pretenden quedarse con el petróleo argentino y llamó a respaldar al país ante las demandas del capital especulador. Pero se levanta esto, en el diario Clarín, sacudón en Uruguay. Mujica se encargará personalmente del caso Suárez. Los fallidos del grupo Clarín ya llegan hasta los Zócalos. Hace dos días. Chicone, Forcieri no declara el ex jefe de gabinete de Vudú en el Ministerio de Economía. Debía presentarse hoy ante el juez Griez, ante el juez Griez, ante el juez Griez, ante el juez Lijo. Y hoy... Dura sanción a Suárez, ¿no? Una sanción, me parece totalmente, demasiado dura para... Una sanción incisiva. Más o menos, mirá, te voy a decir una cosa. Te voy a dar mi opinión, como siempre. No me sorprende igual que vos creas que es demasiado dura, Bonelli, porque está un poco blando últimamente. La durísima sanción de la FIFA a Suárez. Mujica habló con Diego y Víctor Hugo. Esperando a Suárez que vuelva a la patria y darle un abrazo. Hay una multitud de gente pasando frío. Qué bueno. Y llenos de bronca. Y lo que pasa es que somos chiquitos. Los derechos de televisión nuestros valen poco, qué querés. Porque somos uruguayos y somos chiquitos, ¿viste? Dale barato en Guita. Claro. Tiramos para afuera a Italia. Tiramos para afuera a Inglaterra. Cuánta vista perdieron. Cuántos vueltos se perdieron los de la FIFA, presidente. Esclarecedores archivos sobre la corporación FIFA. El head de FIFA mantiene que son solo una organización humilde, non-profit. Es una organización de no-profit. Y tenemos que permanecer una organización de no-profit. Una organización de no-profit con más de un millón de dólares en la banca. Sí, pero esto es una reserva. Una reserva. Una reserva de un millón de dólares. Cuando tu finanzas de la mañana es tan grande, tienes que revisar para un millón de dólares en la banca. Te podrías no ser una organización de no-profit. FIFA, la humilde no-profit. Ya sé namorar. Ya sé beijar de língua ahora. Só me resta sonhar. Ya sé onde ir. Ya sé onde ficar ahora. Só me falta sair. No tengo paciencia para televisión. Yo no soy audiencia para la solidión. Yo soy de nadie. Yo soy de todo el mundo. Y todo el mundo me quiere bien. Yo soy de nadie. Yo soy de todo el mundo. Y todo el mundo es mío también. Otro día de fantásticas noticias. 1. Aumento del consumo. La facturación en supermercados. Más datos que tienen que ver con la economía del país. Porque la facturación creció fuerte durante el mes pasado, durante mayo, respecto del mismo mes del año pasado. Trepó un 45,6% y superó los 14 mil millones de pesos. 2. A Bonnelli, capaz la cuenta. Los argentinos entre los turistas que más viajan y gastan en el exterior. En un artículo publicado por el diario El País, se destacó que Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre los países que lideran el turismo al exterior. 3. Llegamos octavos. Pero che, esa noticia es vieja. No me refiero a la selección, sino a Leito Mayer. Se está disputando Wimbledon. Y mientras tanto, Leo Mayer ya se metió en los octavos de final de este torneo. Nada más y nada menos. Ahí está el festejo. De Leo Mayer, que sonríe. ¡Casifica para octavos! 6, 7, 8. En las antípodas de un relojito suizo. Alexi, falta 4 minutos. Va a llegar la tarjeta para Blin. ¿Cuándo lo vamos a meter a Blin? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Falta ya, Alexi. Ahora sí. No tengo paciencia para televisión. Yo no soy audiencia para solidión. Yo soy de nadie. Yo soy de todo el mundo y todo el mundo me quer bien. Yo soy de nadie. Yo soy de todo el mundo y todo el mundo es mi. Eso soy de nadie. Gracias por ver el video.